¡Muy buenas noches! Esta es una nueva edición de su noticiero a última hora. Los saluda Lucía Tarasola. ¿Qué tal Andés? ¿Qué tal Lucía? Buenas noches. Hoy, miércoles 13 de agosto, empezamos rápidamente con nuestros titulares. Continúa la huelga médica. Ya van 96 días y los enfrentamientos entre galenos y agentes policiales son cada vez más comunes. Hospitales colapsan y los pacientes son los más afectados. La Municipalidad de Lima postergó hace el 31 de agosto la fase de pruebas en ruta troncal del Corredor Azul. Rutas de los buses azules serán reestructuradas. Se incrementa el número de niños trabajadores en el país. Muchos se dedican a dibujar sobre las calles de Gamarra para ganarse unas cuantas monedas. De apariencia inofensiva pero letales, palomas acechan vecinos de la victoria, quienes viven una constante amenaza de infecciones y daños a su salud. Son el 15% de la población limeña que luchan día a día contra la indiferencia. Conozca lo que es el Asperger y cómo conocer a alguien que tiene estos síntomas. Y el 18º Festival de Cine de Lima se inauguró con un homenaje al actor Aristóteles Picho. La presentación de las más de 300 películas estará en exhibición hasta el 16 de agosto. Y empezamos rápidamente con la ampliación de noticias. El presidente de la Federación Médica Peruana, Jesús Bonilla, responsabilizó completamente al gobierno por los enfrentamientos que ocurrieron cerca de la Plaza de Armas. Aquí la nota. Fue así como los doctores del Minza llevaron su día 87 de huelga, en medio de agresiones a la autoridad. Los galenos justificaron que su huelga es justa. Diversos locales cerraron por temor a pérdidas económicas. Solo lograron persuadir a doctores por bombas lacrimógenas. Diversas personas dieron su punto de vista ante este reclamo. La ministra de la Salud no hace nada y los que sufrimos somos los pacientes que no podemos entrar a los consultorios ni a las especialidades. La cuestión de salud, el gobierno tiene muy abandonado en esta salud. Es importante que eso el gobierno reflexione. Más allá del simple hecho de solucionar un tema médico, debe el conjunto de salud que no está en buen estado. No hay citas, al menos de acá hasta ojos que me tienen que hacer. Desde abril estoy y no me pueden dar a hacer un examen para la vista. Los más afectados siempre son los pacientes. Solo esperemos que este problema llegue a su fin. Y el corredor de la ruta complementaria, Tacna, Garcilaso y Arequipa, continúo en fase de pruebas a fin de reestructurar las rutas. Conozca más acerca de este nuevo servicio con la siguiente nota. La reforma de transporte en Lima consta de cinco tramos. Uno de ellos es el famoso corredor azul. Parece bien que hayan hecho sus corredores para evitar el tránsito y todo eso. Si es que va a mejorar, todo perfecto para mí. La ruta establecida para este nuevo sistema de transporte llevada a cabo por Susana Villarán será comprendida por las avenidas Alcázar, Tacna, Garcilaso de la Vega y la avenida Arequipa. Las fechas de prueba al principio solo se realizaron los fines de semana. Sin embargo, desde el 8 de este mes empezó el primer mes de acceso gratuito hasta el 7 de septiembre. Estaban de 5 a 11 de la mañana. Se está viendo la posibilidad de que se pueda alargar hasta las 2 de la mañana dependiendo de la afluencia público. Y más o menos estamos recogiendo las opiniones de las personas. Y el costo va a ser a partir del 9 de septiembre, va a ser de Rimac a Miraflores, un Sol 50 o cualquier tramo. Cabe mencionar que la empresa encargada de manejar este sistema es Pro Transporte, la misma que Financión Metropolitano y por ende el sistema de expresos que habrá es el mismo. Posiblemente a partir del 9 de septiembre se aperturan otras rutas que las 304, 303 y 305. Dependiendo de esas rutas es que los buses van a ir más seguido, pues pueden parar cada tres cuadras, cada cuatro cuadras. Una especie de expreso. Eso pareció al Metropolitano, sí. Parece que es una buena iniciativa si es que la saben llevar bien, si es que se ordena como debería, como lo están proponiendo. Poco a poco avanzamos e innovamos. Esperemos si las mejoras para nuestra Lima Metropolitana sigan sin detenerse. Y entre otras noticias, septiembre será un mes decisivo. A puertas de las próximas elecciones municipales, los candidatos preparan sus mejores armas y apuntan hacia el sillón municipal. Aquí las imágenes. Las próximas elecciones municipales nos permitirán elegir un nuevo representante. Entre ellos, encontramos al actual alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo. Él afirma que la inseguridad es el principal problema de la ciudad. Y esto se debe simplemente a que no hemos privilegiado la inversión en la educación para atacar la estructura misma de la inseguridad. Por su parte, el candidato del APRA, Enrique Cornejo, fue muy duro con la gestión actual de Susana Villarán. El principal problema que ha tenido la señora Susana es pasar más de dos años, casi tres años, sin hacer obras, criticando a su antecesor. Cambiando de color las escaleras, pretendiendo que los ciudadanos no entendíamos que esos maquillajes no significaban, digamos, nada. Uno de los últimos candidatos en ser anunciado por su partido fue Jaime C., del PPC. El actual regidor de la ciudad se muestra seguro de ser la mejor opción para el alcaldía. La juventud está ansiosa por creer, necesita creer. Y eso es lo que nosotros aspiramos, a ser un candidato que devuelva la credibilidad, que confíe en una persona que está con toda la fuerza, con toda la energía, con todo el compromiso de poder hacer bien las cosas. Para el sociólogo Hildel Bexler, el próximo alcalde de la ciudad, debería tener en claro ciertos aspectos que le permitirán ganar. Delincuencia, transporte y una ciudad limpia son tres ideas básicas. Con que trates de hacer las tres desde el primer día que llegas acá, suficiente. La carrera al sillón municipal ya inició. Según recientes cifras del INEI, en el Perú existen 1.650.000 niños laborando en diferentes actividades. Esto sucede a pesar de que la ley lo prohíbe expresamente. Veamos la nota. Tomaron las calles de Gamarra en la victoria y el asfalto se convirtió en su lienzo. Desde entonces, sus pequeñas manos toman las tizas de colores y su imaginación empieza a volar. Él es Jesús, un niño de 10 años, quien viene desde Huaycán todos los días para llevar un pan a su hogar. Pide por escrito ayuda la que espera recibir en este frasco. ¿Cuál es la finalidad de hacer estos dibujos? ¿Para ayudar a tus padres o porque simplemente te gusta? Porque me gusta, por los dos sería, porque también quiero ayudar a mis padres y porque me gusta pintar. Otro es el caso de Wilfredo, de 11 años, que trabaja para ayudar a su hermano. Está mal del hígado y tiene tumor. ¿Cuánto es lo que ganas realizando estos dibujos? Treinta. Preguntamos a la gente alrededor para saber su opinión. Bueno, es una realidad que deberíamos combatir de una manera más genérica, más global. Que un niño tenga que hacer en la calle eso para poder vivir. Lo deberíamos preguntar al gobierno, porque el gobierno se debería de encargar de todos esos niños, en vez de estar, ¿qué le puedo decir?, teniendo a todos esos vagos que están en la cárcel manteniéndolos. En la actualidad, 1.600.000 niños entre 6 y 16 años trabajan en el Perú. El gobierno busca implementar una estrategia para poder prevenir y erradicar el trabajo infantil. Continuamos avanzando y otro niño traza esta vez un dibujo de Winnie Pooh. Moisés tiene 11 años y está en quinto de primaria. ¿Tus papás saben que dibujas aquí? Mamá nomás, porque no tengo papá. Soy de cuando tengo mujer, mi papá. Estos niños pueden ser artistas, pueden ayudar a sus familias, pero más que sus dibujos, sus vidas son las que quedan en estas calles. Soportando como un juego el hambre, pasando la precaria vida de un artista, cuando solo deberían jugar con Cerreru. Es hora de ir a la primera pausa comercial, pero al volver, conozca usted los riesgos que está causando la bandada de palomas que se ha propagado en el Distrito de La Victoria. Y además un enlace en microondas con nuestra reportera Sharon Huape desde los interiores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú. Ya regresamos. Prueba los nuevos sabores de Ártica. Helados Ártica, derrite tu antojo. Y continuamos con más información. ¿Sabe usted qué es el Asperger? Cada año se reportan más casos de peruanos, entre jóvenes y adultos, que padecen de este trastorno. A continuación las imágenes. Para el mundo, el símbolo de la paz. Estos fenóferos personajes se están convirtiendo en la pesadilla de varias familias limeñas. Soy Milagros Espinosa, vivo en La Victoria y mi casa se ha convertido en casa de las palomas. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, por lo mismo que esa sotea arriba, siempre han habido palomas. Ahorita yo estoy embarazada y eso perjudica mi embarazo y me perjudica a mí. Me han salido inclusive unas ronchitas acá en el pecho, en el brazo. Una situación que también preocupa a su vecina. Yo me siento incómoda porque prácticamente todos los días es lo mismo. Las palomas se ensucian, como podrás ver, la puerta me lo ensucia, el patio donde juega mi hijo. Uno cuando abre la puerta sale el olor al excremento, es muy penetrante. Estas elegantes pechugonas han dejado de ser las mensajeras universales para convertirse en indeseables inquilinos, que no solo bombardean la ciudad, sino que también propagan virus y bacterias nocivas para la salud. Lima está sobrepoblado de palomas. Son más de 30 enfermedades las que podemos adquirir por sus heces. Una de ellas es un hongo letal que se aloja en el cerebro. También se sabe que llegan a comer aproximadamente al día medio kilo de basura. Es un animal de bastante peligrosidad. En cuanto ellos, en el excremento que eliminan, están además eliminando una carga parasitaria bastante fuerte para las personas. Los perros que van a ser contaminados son los perros, que son las mascotas de las casas, que una vez que ellos absorben ese excremento seco, el aire lo lleva y el perro que lo olfatea va a absorberlo. Después lo va a excretar ya los parásitos en sí, va a contaminar y contagiar a las personas que viven en su entorno. Por las plazas de nuestro país es usual ver innumerables palomas, así de simples y sencillas, de múltiples colores. Las palomas ya son un adorno clásico de nuestro paisaje, pero al parecer un tanto peligrosas. Complicada la situación en la Victoria, y ahora sí lo ha anunciado, sabe lo que es el Asperger. Cada año se reportan más casos de peruanos entre jóvenes y adultos que parecen de ese trastorno. Vamos con la nota. Apareces como ángel, apareces como demonio, dan inflamada de las noces de soledad. ¿Te imaginas tener que decirle lo que piensas a cada persona que conoces? No jugaba con los demás niños porque me gustaba estar solo. Yo veía a los niños de una forma que hacían juegos tontos y no me gustaban sus juegos. Dotado de una excelente memoria y la incapacidad para mentir, él es Miguel Pinto y tiene síndrome de Asperger. Hasta los tres años no habló. Cuando recién ingresó al nido, él se aislaba de los otros niños. Prefería quedarse afuera, jugando con la tierra. Después pasó al colegio con sus hermanas y la madre ahí me dijo que mi niño tenía problemas, que lo sentía mucho por mí, porque era una persona que no era normal. Las personas con autismo tienen mucho mayor capacidad para poner su memoria, tienen muy buena memoria al servicio, digamos, de la sistematización de la información, pero dificultades en el tema de la empatía, de la comprensión social. Dentro del espectro del autismo, la forma más leve, si se quiere, es la del síndrome de Asperger. No se puede estimar un porcentaje exacto de peruanos afectados, ya que en muchos casos se detecta recién durante la adultez. A partir de los 17 años comencé a hacer poemas y hasta ahora sigo escribiendo con regularidad. Pueden ser fuertes, pueden ser tranquilos o pueden ser de enamor. Son personas muy literales, que no entienden bromas, dobles sentidos, chistes, que en las relaciones sociales tienen dificultades para entablar amistades, no porque no quieran hacerlo, sino porque no saben cómo hacerlo. Son personas que tienen intereses muy fijos y restringidos. No le pide nada a nadie. Es feliz en su mundo bajo sus reglas. No necesita entender a las personas, ni que ellas lo entiendan. Cuando yo no esté, el que Miguel pueda vivir su vida solo, ¿no? O sea, eso es una, digamos, un peso que no se me quita todavía. Muchos lo ven como un extraño, pero quizás para él nosotros somos los extraños. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Sabemos que este 2014 se ha propagado el crudo invierno. Ya que estamos pasando por días de frío, tenemos un enlace vía microondas con la reportera Sharon Huape, que nos va a ampliar un poco más del tema. Adelante, Sharon. Muchas gracias, estudios. En estos últimos días estamos viviendo intenso frío y no solamente cubre a Lima Metropolitana, sino también a otras provincias del Perú. Es por eso que nos encontramos con el técnico meteorólogo Carlos Tito, quien nos va a explicar un poco más sobre este proceso. Muy buenas noches. ¿Nos podrías explicar el tema más a fondo? Muy buenas noches, es el noticiero de última hora. Vamos a ver las condiciones del tiempo, lo vamos a mostrar en estas diapositivas. Vemos por qué las llovinas persistentes en la zona, no solamente en Lima, sino en toda la parte de la costa norte, centro y sur. Como usted ve en el gráfico, tenemos todavía temperaturas frías, con valores de menos 1.5 hasta menos 2. Pero si vemos un mar adentro, las condiciones un poquito son más cálidas. Y eso, asociado a los vientos, nos trae estas llovinas en el transcurso de la madrugada, en el periodo de la noche y ocasionales en el periodo de la tarde. Estos eventos mayormente se suscitan en los meses de julio, junio, julio y agosto. Vemos acá en el gráfico, ingreso de masa aérea fría proveniente de la Antártida. Y esto origina, pues, mayormente en la parte de la sierra, los eventos de las heladas, y en la parte de la selva norte, selva sur y selva central, mayormente el friaje. Recuerden, pues, que mayormente, hace dos años atrás, mayormente los friajes eran máximo 1. Hoy, y un máximo de 3. Hoy ha salido un nuevo boletín, el noveno friaje, que está originando, pues, en las partes de la selva. Recuerden, pues, que los hermanos de la parte de la selva, mayormente están acostumbrados a una temperatura mínima de 22 grados centígrados. Pero si ellos recrudecen a estos valores de 16, 14, imagínense, bueno, qué daño estaría causando más a los niños y a los ancianos, ¿no? En la parte norte, mayormente, en la parte de la selva, los valores son de dos a tres grados insignificantes. Pero si nos vamos a la parte de la sierra central, mayormente aquellos distritos que están en los 4.800 metros sobre el nivel del mar, ellos sí, mayormente, los 360 días, mayormente están con estas heladas. No lo nombramos porque en sí el periodo de heladas, pues, inicia en los meses de septiembre con las lluvias, entre julio y julio y agosto, ¿no? Y ahí inicia la primavera. Pero a pesar que estamos en primavera, en la parte de la costa y sierra central, aquellos que están de 3.800 metros para arriba, mayormente, persisten y viven con las heladas con valores bajos, efectivamente, ¿no? El máximo que se ha registrado en la parte 1 de Mazocruz, que ha llegado el día de ayer a menos 17 grados. ¿Cómo ustedes monitorean el clima? Nosotros recibimos la información del CENAMI, ¿no? Y de otras instituciones internacionales, la cual hacemos un contraste, datos climatológicos, ¿no? Para hacer un pronóstico y para que las condiciones, pues, mayormente, se vean plasmados, ¿no? Para que el público o el usuario lo vea de las condiciones o qué ropa me voy a poner, ¿no? Si las condiciones, de repente, en el transcurso de las próximas horas, los brios solares, mayormente son tenues en la parte de Lima. Pero, si nos vemos en la Molina, mayormente, la Molina está nuboso y, de transcurso del mediodía, brios solares, igual que Chocica, Chaclacayo y San Mateo. ¿Tenemos alguna pregunta en estudios? Sí, este, buenas noches. Ante este cambio de clima que ha sido brutal o que es inestable, ¿qué recomendaciones daría a la población? En pocas palabras, ¿qué recomendaciones daría usted a la población? Bueno, a la población, abrigarse más, recuerden que estamos todavía en el invierno, el invierno todavía acaba, el 15 de septiembre, y el 22 estamos de inicio a lo que es la primavera. Pero esto, como que el cambio climático, avarió un poquito de estación a estación. Recuerden, porque hemos tenido un verano, un invierno tardío, ¿no? Y esto originó, pues, que de estación a estación mayormente se pronostica, porque el frío esté terminando en el transcurso del 15 de septiembre, un poquito más, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Aaron, estos reportes que está explicando el experto, ¿se dan frecuentemente para que la población esté enterada del clima? ¿Cada cuánto tiempo dan estos reportes? Porque la población necesita estar informada. Los pronósticos mayormente salen todos los días, son 12 horas, ¿no? El pronóstico, por decirte, para lluvias mayormente, según las condiciones que presenten los modelos, porque vamos a modelos meteorológicos, ¿no? Y hacemos un pronóstico o un aviso meteorológico para la población persistente, ¿no? Decirle que va a haber lluvias o de repente se van a presentar heladas o granizadas en la parte de la sierra sur o la sierra central, ¿no? Bueno, esperemos que la población tome y cuente estas informaciones. Adelante, estudios. Gracias, Sharon, por la información y esperemos estar más atentos y tomar conciencia para abrigarse estos días y no contraer enfermedades. Claro, siempre a prevenir. Bien, y cambiando de información, el movimiento Manuela Ramos lidera una campaña en pro para despenalizar el aborto en caso de violación. Representantes de la Iglesia Católica están en contra de este tema. Veamos la nota. Me di cuenta que nos alejamos de las calles y llegamos a un arenal. Él me obligó a bajar del auto y me arrastró hacia la tierra. Tiene apenas 16 años y va a convertirse en madre. Fue víctima de una abominable violación, una experiencia brutal que ha quedado tatuada en su mente. Bueno, la campaña Déjala Decidir tiene como objetivo principal la despenalización del aborto en caso de una violación sexual. Darles la posibilidad de decidir a aquellas mujeres que han sido violentadas sexualmente si quieren asumir esa maternidad o no. El Perú registra el índice más alto de violaciones sexuales en Sudamérica, 120 mil violaciones sexuales al año. Se estima que 8 de cada 10 víctimas son menores de 18 años. Fuimos a las calles de Lima para hacer un breve sondeo. Una violación es algo muy fuerte. No es bueno traer a un niño al mundo sin que haya venido por una relación buena. Yo creo que sería lo más conveniente porque de otra perspectiva los niños son los que sufren cuando crecen sabiendo que provienen de una violación. Por ningún motivo es una vida que tienes que salvarla en vez de matarla. El único que tiene derecho a hacer eso es el que está arriba. Mientras diversas organizaciones en pro de la mujer luchan por impulsar esta iniciativa, en la otra orilla agrupaciones ligadas a la iglesia así como esta misma se han declarado abiertamente en contra del aborto y en defensa de la vida. La ley de la iglesia es siempre optar por la vida, no importan las circunstancias, porque abortar es matar. La iglesia puede influir aconsejando, haciendo marchas por la vida que hace poco se ha hecho. La campaña ya está en marcha. La población podrá estar informada y debatir sobre el proyecto. Sin duda un tema complicado que seguirá dando que hablar. ¿Hasta cuándo será el abuso? Bueno, es hora de irnos a otra pausa comercial, pero volvemos con las bodas de oro que ha cumplido el Parque de las Leyendas. Y además el bloque internacional de última hora. No se mueva. ¿Qué es el racismo? Detrás y delante se esconde la ignorancia. La necesidad de creerse superior. De aniquilar todo lo que es diferente. ¿Nada más? Nada más. La ignorancia provoca miedo a lo que se desconoce. El miedo provoca intolerancia. Y la intolerancia provoca racismo. Una mirada. O un gesto. Pueden marcar la vida de una razón. Seamos agentes para el cambio. Y regresamos con más información en última hora. En Chorrillos, un albergue de animales sufre la falta de recursos. Muchos de ellos fueron decomisados en batidas por tratarse de especies protegidas. Vamos con la nota. En Chorrillos, solo el 10% sobrevive al tráfico ilegal. La ley peruana 27265 de protección a los animales domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio fue promulgada el 8 de mayo del año 2000. Pero aún no ha sido reglamentada oficialmente. Al tener un animal silvestre estamos nosotros poniendo en riesgo también nuestra salud porque son animales que nos pueden morder, que nos pueden atacar, que nos pueden picotear, que nos pueden transmitir enfermedades, no apoyar a la compra ya que esto genera, que los vendedores pidan a los cazadores más animales. Si no hubieran animales se alteraría mucho el ecosistema. Entonces considerar antes de comprar un animal silvestre, ver si es que este animal estaría mejor en su hábitat o en una casa. Yo creo que la mejor opción es que se queden en su hábitat ya que ellos nacieron para ser libres. Finalmente, queda claro que quien tortura un animal, quien es cruel con una mascota, lo será también con otra persona o hasta con su propia familia. Y entérese de los últimos acontecimientos que ocurren en el mundo. Este es el bloque internacional de A Última Hora. Bienvenidos al bloque internacional de su noticiero A Última Hora. Rápidamente, comenzamos con las últimas noticias. El presidente de Nigeria, Jonathan Goodlatte, declaró el estado de emergencia nacional a fin de luchar contra el virus del ébola. El gobierno destinará más de 11 millones de dólares para contener la enfermedad, que ya mató dos personas en el país e infectó a más de 900 durante los últimos cuatro meses en África Occidental. En Nigeria, el país más poblado de África, hay actualmente 13 infectados por el virus, según la Organización Mundial de la Salud. En otras informaciones, la delegación palestina en el Cairo considera que sus demandas son claras e irrenunciables, aunque no tendría problema en dialogar directamente con Israel, según declaró Al-Amed, el dirigente de Al-Fatah Assam. Los palestinos exigen a Israel un alto al fuego, la liberación de presos, el desbloqueo de Gaza y la apertura de un puerto y un aeropuerto en la franja. Las peticiones han sido rechazadas, lo que provocó que el movimiento palestino Hamas reanudase los ataques contra Israel y este retomase la ofensiva sobre Gaza. Este fin de semana, al menos cuatro palestinos han muerto y una decena han resultado heridos en los últimos bombardeos aéreos de Israel sobre la franja de Gaza. En otros temas, Estados Unidos realizó la segunda operación de ayuda humanitaria para los miles de refugiados en el Monte Sinjar, ante la ofensiva de los yihadistas del Estado Islámico. Cerca de 200.000 personas, en su mayoría yacidíes, kurdos y cristianos, se encuentran aislados y con urgente necesidad de agua, comida, refugio y medicinas. La operación forma parte de la autorización dada por el presidente estadounidense Barack Obama para realizar bombardeos selectivos a posiciones de los yihadistas y proteger a los refugiados de una potencial masacre. Esto ha sido todo por hoy en el Bloque Internacional de su noticiero a última hora. Los dejamos en la mesa de conducción con Lucía Tarazona y Andrés Johnston. Gracias Diego por la información y estaremos al tanto para seguir ofreciéndole la información internacional. Bueno, cambiando de tema, el zoológico más famoso de la ciudad celebra sus bodas de oro. Cada fin de semana, cientos de familias lo visitan en busca de diversión y aprendizaje. Aquí las imágenes. Naturaleza salvaje dentro de la ciudad es lo que nos ofrece este parque. Aventura, diversidad y un poco de nuestro Perú, en un recorrido natural, por un espacio único y emocionante. Todos los animales son especiales, te roban un poquito de ti. Hay algunos que se adaptan mejor a las condiciones de cautiverio y pueden interrelacionar con su cuidador. La jirafa, sí, por producto de ese problema con la contención química, requiere mucho manejo diario. Porque el problema es que no se le puede anestesiar, anestesiendo más porque sí, debido a su cuello, que es muy largo. Entonces, cuando por producto de la anestesia puede caer mal y puede haber un traumatismo en alguna de las vértebras y costarle la vida o tener algún problema ya crónico. Existe una variedad gigantesca de animales, carismáticos, ocurrentes y hasta elocuentes. Pero quienes robaron nuestra atención fueron los lobos marinos, una de las principales atracciones del parque. No tengo mucha experiencia en animales silvestres, casi siempre he estado con animales domésticos. Los he visto así de lejos, pero nunca he tenido contacto. Son animales sumamente amigables. Ellos solamente se alimentan de pescado, comen jurelo caballa, lo cual se les suministra acá todos los días. Alimento fresco y comen alrededor de 8 kilos de pescado al día. Obviamente no podíamos irnos sin conocer a Jack, la hembra dominante del parque, y con miedo intentar darle de comer. No es solo un parque, es el corazón de la fauna natural en el Perú. Cada animal abraza una historia que solo podrás descubrir tras tu visita. Bueno, en estos días no solo hemos estado pasando días de frío, sino que también en algunas ciudades del país se han estado dando accidentes demográficos. Sí, es por eso que tenemos un enlace telefónico con Diego García que se encuentra en Matucana, donde se habría producido un huaico. Adelante, Diego. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Lucía. Efectivamente, yo me encuentro en Matucana, donde lamentablemente se ha producido un huaico de grandes proporciones que bajó por la quebrada de Paigua. Esta gran masa de lodo y piedras ha afectado considerablemente a esta ciudad. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, aunque sí se ha confirmado que hay 18 heridos. Felizmente, no de gravedad. Incluso personal de defensa civil ya ha llegado hasta este lugar y está tratando en lo posible de socorrer a estas personas heridas. En otras informaciones que tenemos, la carretera central ha sido cerrada debido precisamente a este huaico que se ha producido en Matucana. Sí, Diego. Más o menos, ¿desde qué hora están todas estas personas en esa situación? Sí, mira, Andrés, en realidad el huaico se ha producido a las cuatro y media de la tarde. El personal de defensa civil está haciendo denodados esfuerzos por colaborar con estas personas. Ellos han llegado aproximadamente a las cinco y media, seis de la tarde. Están, como te digo, ayudando a los heridos. ¿Qué ha dejado este huaico que lamentablemente se ha producido en esta ciudad de Matucana, en la provincia de Matucana? Diego, ¿sabes a dónde están llevándolo, a las personas? ¿En qué lugar se están encontrando los heridos? Sí, bueno, a causa de esta gran masa de lodo y piedras que se deslizó a través de la quebrada de Paigua, algunas personas han resultado con algunas luxaciones, con algunos golpes, y es por ello que los están trasladando al hospital central. Sin embargo, como les comenté, afortunadamente ninguno de estos heridos ha sufrido lesiones de gravedad. Gracias, Diego. Te esperamos acá con más información para ver también que los familiares estén al tanto de cómo están sus... los viajeros, no sus parientes. Hacemos un llamado para que socorran a todas estas personas. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Nos vamos también a una pausa comercial, pero regresamos con el éxito que está teniendo Daniel Lazo, el ganador de la primera temporada de La Voz Perú. Y regresamos con el bloque cultural de A Última Hora. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Cintas que vienen de Cannes, Berlín y otros certámenes importantes estarán en el encuentro que comenzó este 9 de agosto! Veamos la nota. Po a poco numerosas personalidades se abrían paso en la alfombra roja para ser partícipes de la fiesta del séptimo arte. En realidad es una oferta enorme. Durante ocho días, a la hora que tú quieras, hay una actividad. ¿Cómo perdérselo? Sí, cinco años ya, haciendo acá en el Centro de la Imagen. Son 10 países, son 28 galerías en total. Cuéntame acerca de esta obra que de verdad me ha jalado mucho porque por ahí veo a Evita Perón. Sí, este es un proyecto que hizo Nicola Constantino para la última final de Venecia, donde interpreta los distintos momentos de Eva Perón antes de su muerte, pero lo toma desde el punto de vista de la mujer, no lo político. Es hasta el domingo, 10 de agosto. Los tickets se compran directamente aquí en el Centro de la Imagen, en la avenida 28 de julio, 815 en Miraflores. Bueno, y ya tiene más de una opción para disfrutar de la semana. Yo al respecto ya elegí la mía. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana a la misma hora y quédense en el Noticiero Central con Andrés y Lucía. Chao. Gracias Miguel por esta agenda condular y ya tienen más de una propuesta para divertirse este fin de semana. Y cambiando de tema, el ganador de la primera temporada de La Voz Perú, Daniel Lazo, viene consolidando su carrera musical, no solo en Lima, sino también en otras zonas del país y hasta en el extranjero. Vamos con la nota. El éxito que se le viene dando a Daniel Lazo, luego de su participación en el Realty, es increíble. La emolientería bar de Miraflores fue el lugar escogido para compartir un grato momento junto a él. Hola Daniel, ¿cómo estás? Impresionado del tamaño de los vasos que nos han traído acá. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida después del triunfo de La Voz? En cuanto a mi carrera, la formalidad que le han dado. El trabajo mismo con Gianmarco dentro de la canción. Le han dado todo un aire formal a toda mi carrera, que era lo que le faltaba. ¿En algún momento habías pensado trabajar con él? Una de mis metas, de mis sueños era cantar con él. Llegó el momento, se presentó ya en los días finales de La Voz, ya teníamos un poco más de contacto. Al día siguiente que me entregó la canción ya completa, me dijo, muchacha, ¿qué está? ¿Listo? Bienvenido al mundo profesional. Este single que está ya madurando, estamos primeros en iTunes, en ventas, aquí en Perú, y eso fue maravilloso. Quiero que nos cuentes tus otros proyectos. El proyecto que más cercano es la gira nacional, que estamos planificándole, ya estamos haciendo las fechas, y el videoclip, que es lo más cercano. Para finalizar esta entrevista, te tenemos que pedir sí o sí que nos cantes. Claro. ¿La canción se llama Si no es contigo? Si no te entiendes, yo te lo puedo aclarar, si no hay tiempo en tu camino, no me animo a vivir otra verdad. Muchas gracias, Daniel. Bueno, y nos acaban de traer una noticia de último minuto. Resulta que hoy arranca el operativo en contra de las buses y de los combis y taxis informales. Esto lo anunció el ministro del Interior, Daniel Urrestre. Este operativo estará a cargo del personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima, que van a estar en las calles de Lima deteniendo a estos taxis y combis que no tengan autorización de tránsito, pues estos serán llevados a los depósitos. Bueno, ya saben, a estar alertos. Y bueno, la ampliación de esta y otras informaciones a través de nuestra página web www.aultimahora.com Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos mañana en una nueva edición de su noticiero A Última Hora. Muy buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!